Con más de 60 obras de teatro escritas y 17 novelas publicadas, Luisa Josefina Hernández es una leyenda de la literatura nacional. Es sin duda alguna una de las dramaturgas más importantes en lengua castellana. Su teatro no es fácil, es un teatro difícil por las intensidades. Es una autora muy capaz de sentir en muchas formas y con unas intensidades tremendas. Es una autora que habla desde la verdad, desde la verdad artística y ha depurado una técnica para la escritura dramática que ha transmitido a generaciones de dramaturgos e investigadores teatrales. Ella ciertamente fue alumna de Usigli y heredó la cátedra de composición dramática en la Facultad de Filosofía y Letras. Y luego compartió como compañera, por supuesto, con Emilio Carballido, con Ibargüen Goitia. Gracias a ella también conocemos algunas versiones de Shakespeare, de Beckett, de Shekhov. Y es muy interesante en este caso es que ella ha aparejado esa traducción, ese trabajo de traducción que es meterse también en el mundo del otro autor. Ha aparejado la teoría dramática. La maestra Luisa Josefina es una mujer extraordinaria, con un talento impresionante, brillantísima, una dramaturga brillantísima. Que representa una capacidad de vivir y hacer vivir intensamente, ¿no? Eso es el tema.